1987 channel tunnel es un juego para dos jugadores en los que uno encarnará a los británicos y el otro a los franceses en la construcción del túnel del canal durante esta construcción tendremos que ir quitando escombros tendremos que tener ojo con que nuestra tuneladora no se desvíe ni que no nos entre agua cuando hayamos llegado hasta el final si es que no nos desviamos demasiado tendremos que ver quién ha ganado por medio de puntos os cuento cómo funciona este curioso y rápido juego aquí tenemos todo el despliegue cada jugador tendrá un tablerillo en su lado pero este juego como digo es para dos jugadores donde controlará su facción están los británicos y están los franceses los británicos tendrán la carta de jugador inicial que empieza por el lado británico tiene dos lados para tenerlo claro cada jugador tendrá dos discos para indicar su avance en nivel tecnológico tendrá un sacachip para indicar su desvío de tuneladora una tuneladora y una ficha de escombro ocupando uno de sus de sus huecos vale es que los británicos tienen uno especial que es en agua aquí tendremos el camino del túnel hay dos cartas de túnel en cada lado normales y una con la bandera propia que es para indicar un poco el final del trayecto y se colocan todas las fichas de escombro al azar y se da la vuelta a la que está más próxima a la tuneladora colocamos las dos cartas de acción genérica las tres cartas de acción pero en específica tres cartas de acción genérica y del mazo de cartas ponemos una encima de cada hueco al azar ahora os cuento un poco cómo va esto y dejamos a un lado las cartas de desvío además en la bolsa metemos todos los discos esto también estaría dentro y para empezar a jugar el primer paso es que los jugadores saquen el número de discos máximo que se puede sacar por ronda inicialmente 10 pero hay opciones que nos permiten sacar alguno más y vamos avanzando aquí así que los jugadores sacan 10 discos inicialmente de la zona y los apilan como veis aquí el jugador francés hará lo mismo y ya podemos empezar en su turno cada jugador puede realizar acciones usando sus discos o bien pasar cuando un jugador pasa el primero que pasa coge la carta de jugador inicial la pone por su lado y ya está y el otro jugador puede seguir haciendo cosas claro hasta que los dos pasen que se acaba la ronda el juego va en una serie de rondas indeterminadas hasta que pase una de dos cosas si un jugador aumenta el desvío de su tuneladora hasta la x es decir va aumentando por aquí este zaka chip y llega la equis ese jugador pierde la partida se acaba o bien si uno de los dos jugadores llega al límite de la tuneladora que se irá moviendo por aquí llega al límite que está marcado con su bandera se acaba la partida y puntuamos los puntos vienen indicados con esta estrella todo lo que tenga esa estrellita son puntos que obtenemos y cómo es el turno entonces cuando no pasamos la acción bueno simplemente cogemos una de las pilas de discos la que queramos y lo colocamos aquí aquí estas son acciones genéricas aquí aquí o aquí que pueden ser también específicas según las cartas a la hora de colocar tengo que colocar todos los discos del mismo color por ejemplo tengo dos discos azules puesto que colocar los dos obligatoriamente y la clave de esto es si quiero ponerme en una zona ocupada no importa quien haya puesto los discos tengo que poner un disco más por lo menos de los que hay como hay dos azules yo podría poner tres blancos y siempre hay que poner el total pues pongo tres blancos quito los dos azules realizo la acción y ojo los dos azules lo recupero para mi zona aunque inicialmente fueran del otro así vamos usando qué pasa que ahora está yo por ejemplo que mi pila máxima es de dos aquí ya no voy a poder ponerme porque no puedo superar tres vale es un poco la clave de esto realizamos la acción cada carta tiene dos acciones posibles pues al poner el disco realizamos una de las dos realizamos la acción que sea y le tocaría al siguiente jugador y así hasta que pasemos como veis es muy sencillo en mecánica qué acciones tenemos os las cuento rápido acción de planificar si escogemos esta acción le damos la vuelta a la primera ficha que esté oculta más próxima a nuestra tuneladora aunque haya fichas previas no pasa nada yo puedo dar en la vuelta si quiero a esta y luego si vuelvo a hacer la acción de planificar pues a esta luego a esta vale sin problema segunda opción perforar si uso la tuneladora ahora tengo que descartar una ficha de este color de mi pila la más próxima a la tuneladora en este caso tiene que ser una blanca no puedo empezar por una negra pues cojo una la devuelvo a la bolsa ahora mis pilas son son más pequeñas y esta ficha de escombros tengo que ponerla aquí y avanzó la tuneladora ojo que tengo que tener hueco si no tengo hueco no puedo poner la no puedo poner ficha de escombro tenemos luego que podemos ampliar los escombros y que esto también lo usaremos para pagar esta opción me permite avanzar en tecnología puedo avanzar en alguno de los discos en la zona de tecnología para ir obteniendo distintas bonificaciones hay unos niveles que para pasar pues por ejemplo para superar esta barrera tengo que tener tres millones de bueno no son euros realmente es una unidad económica que había antes del euro pues tendría que tener que tenerlo y descartar todo ese dinero ahora vemos cómo va para seguir avanzando así que cada vez nos costará más pero el avance tecnológico me proporciona puntos y también algunas ventajas muy útiles y esta es la opción de financiación si escojo esta opción lo que hago es de las tres cartas que están aquí coger una cualquiera me la quedo en mi zona la puedo poner debajo del tablero de manera que sólo se vea el dinero que es lo que me importa este es el dinero que tengo ahora tengo tres millones ahí metidos por ejemplo para superar esta opción vale y por supuesto esto lo repoblamos digamos con otra carta del mazo esta carta nos la quedaríamos como digo sólo vale por la parte de los tres millones estas son las acciones genéricas y ahora las específicas que están aquí pues siempre son iguales pero dependen de la carta que tiene que es realizar la acción propia de la carta que es la acción que está aquí debajo sería una acción de planificar de planificar de tunelar son iguales que esas o bien la otra es quedarnos con la carta cada carta podemos cogerla y tiene un puede tener un coste o no estas son gratuitas hasta tiene un coste pues hay que descartar fichas de recursos etcétera y nos proporcionan algunas bonificaciones y en ocasiones puntos hay de tres colores rojas azules y verdes algunas nos dan punto como digo otras nos dan opciones etcétera ojo que las cartas que cogemos como dinero aquí cogemos como dinero sólo vale como dinero no vale como opción especial así que podemos decidir pues de usar y ya está eso es todo de manera que usando los discos tengo que ir descubriendo esto avanzando algunas de estas cartas me permiten poner fichas de escombros para tener pues más posibilidad como digo otras no me dan puntos etcétera si alguien se desvía de la tuneladora que es lo que me queda por explicaros como digo pierde y si no al llegar aquí contamos todos los puntos que tengamos entre cartas que hayamos tenido en nuestra zona lo que tengamos aquí o incluso si llegamos aquí para ver quién gana como eso del desvío bueno cuando movemos la tuneladora cuando hacemos la opción de tunelar además de hacer lo que os he dicho levantamos una carta de desvío y la dejamos en el descarte de las cartas de desvío y movemos nuestro digamos nuestro zaka chip lo que aquí indique en este caso 1 pues 1 si luego volvemos a hacerlo pues 1 y porque tienen un color pues es importante esto tienen un color porque en el momento en que salga una segunda carta de un color que ya está en la pila de descartes por ejemplo sólo me vuelve a salir una roja o un azul recogemos todas y las volvemos a mezclar avanzar aquí aparte de hacerme perder la partida me hace perder puntos tendré que restar los puntos que tenga aquí y si quiero recuperar esto es decir volver hacia atrás mi desvío puedo hacerlo pagando pasta como siempre puedo pagar el dinero que tengo y reducir ese nivel de digamos de desfío para no perder la partida decir que el juego además incluye una pequeña expansión que se llama agenda que son estas cartas para darle un poquito más de chicha pues aquí tenéis una buena manera de enfrentarnos directamente con otro rival juego exclusivamente para 2 y gestionar un poco las acciones de la mejor manera posible para intentar ganar en este 1987 channel tunnel